amigas amigos cuando decidí abrir una cuenta en facebook por el año 2008 parecía toda una novedad subir fotos buscar amigos enviar solicitudes de amistad como juguete nuevo de la juventud de esos tiempos no se sabía de inseguridad temor a aceptar una invitación para incorporarse al grupo y no como se vive hoy en día precavido de falsos perfiles extorsiones vulgaridades amenazas entre otras en mi caso el perfil de mi cuenta de facebook es público es decir amigos y no amigos pueden apreciar todo lo que comparto y comento de modo que no restringo solicitudes de envío de amistad al principio solo presionaba el botón de solicitud de amistad y finalmente los amigos eran aceptados en esos instantes no se me ocurrió enviar mensajes de bienvenida a mis amigos realizaba las mismas prácticas de todos los que tienen alguna cuenta en facebook fue a principios del año 2018 cuando cambié la actitud y les comencé a enviar mensajes de bienvenida hola amigo nombre del perfil de facebook buenos días un gusto haberte aceptado como mi amigo saludos cordiales siempre me es gratificante decir gracias me percaté que cada publicación de mi blog robertocamana.wordpress.com en la cuenta de facebook compartía y comentaba sentía que debía darme tiempo para contestar comentarios por más críticas positivas o negativas que hacían desconocidos o lejanos a mis amigos aceptados a mi grupo de facebook recuerdo la educación recibida de mis padres que ha permitido normar mi conducta hacia las personas con quien me relaciono considero que si alguien se toma un poco de su tiempo en compartir las publicaciones y comentarlas tienen todo mi aprecio y respeto por este motivo debemos contestar uno por uno todos los comentarios sin minimizar o por comodidad y apuro un me gusta aunque nos cueste mucho llegará la hora de madurar y darnos cuenta que se puede llevar a cabo las mismas relaciones humanas en el mundo de la virtualidad gracias